Eh, tengo que ir a curar, no sin antes de abrir la tienda royal, a ver que coño hay de, de, de... De pokémon de alquiler... Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Casino Royale Un saludo a todos, chavales, ¿qué tal? Buena tarde de... Miércoles, sí, buena tarde de miércoles, espero que estéis pasando todos, igual de puercos, todos que siempre Y lo dejamos aquí, en el último episodio, tuvimos, es que no quiero salir porque se cae bien todo ahora, básicamente Lo dejamos aquí literalmente en el último episodio, por cierto, se me olvidó sumarme al final del último episodio 20 puntos por ganar la medalla de gimnasio, ¿ok? Muchas gracias también a los que, eh, recordáis y podéis, eh, ponéis normas también nuevas para esto En plan de, si tengo mucha diferencia de niveles, darme más puntos y demás Pero creo que de momento la, la balanceada de puntos está bien Creo que no tenemos ningún desnivel en cuanto a puntuajes, creo que están todos bien Y eso es algo bastante interesante porque eso se hizo hace mucho tiempo y aún funciona Pero bueno, lo que quería comentarles es que muchas gracias a los que seguís apoyando la serie Muchísimo, de verdad, se agradece un montón Como veis, no es la serie de más visitas que tengo en, eh, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, no, me quiero ir rápido, por favor, Acerón, 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 gracias Eso, no es la serie de más visitas en YouTube, obviamente, pero sí que es una serie con la que me lo estoy pasando bien Y realmente tampoco me desagrada grabarla, es como, me lo paso bien, es como, mmm Lo, el rato que estoy, es como, lo disfruto, lo disfruto y también lo paso mal En el último episodio perdimos a varios Pokémon, tuvimos un pequeño despiste con Ascomor Y en este episodio promete haber muchas cositas interesantes como, por ejemplo, Ascomor de nuevo Ascomor de nuevo es la cosa interesante que vamos a tener en este episodio Nada, a ver, la verdad es que en este episodio no sé qué clickbait voy a poner Porque literalmente vamos a un lado a luchar contra reclutas del Team Galaxia, la verdad, es un poco meh Y más esta escena de biblioteca, la verdad, bastante lamentable Pero bueno, de hecho, aprovecharé estos minutitos para agradecer a todos los que realmente dejáis un pedazo de like Porque no sois todos, no sois todos, aviso, hay mucha gente que no da like Se mira el vídeo y no da like Perra, ¿tú te puedes creer que hay gente que se mira el vídeo y no da like? Está subiendo de mi puta cara Pero bueno, como iba diciendo, me están hablando aquí de, eh, la creación del universo Y su prima la coja y todo el rollo, en fin, biblioteca Cosas de la biblioteca, eh, muchísimo texto, la verdad, que voy a skipear Bastante fuerte, eh Ahí está, se acabó mucho texto Explosión enorme que se ha escuchado en Ciudad Canal, proveniente del Lago Verad Qué feliz, ojo Esto no me acordaba de Pokémon Platino, qué guapo Usted, esto no me lo acordaba, la verdad Buen detalle de Pokémon Platino Ahora, algo de movimiento, llámame loco, no sé Hubiera estado guapo también, pero bueno Felicidades Game Freak por sorprenderme un día más con un juego que tiene ya, eh, 12 o 13 años Estoy, eh, mayor ¿Cuántos años hace de Pokémon Platino? Hará muchísimos años ya, la verdad En fin, tened cuidado niños, venga, todo el mundo Vamos Los de la biblioteca, les importa una mierda, la verdad Los que está, eh, que está, este chaval que está leyendo aquí un libro estudiando matemáticas para el examen de mañana Ha dicho, me importa una mierda Es como si haya habido una explosión nuclear, me da igual Este también, este es el típico que se queda aquí en la biblioteca todo el día Vale, nos vamos rápidamente porque tenemos cosas que hacer Primero de todo, eh, bueno, ¿qué pasa ahora, tío? De verdad, por favor, ese temblor no ha sido algo... Ay, qué pereza, de verdad En el lago veraz, ok, hay que ir al lago veraz Muchas gracias por ir al lago veraz El lago veraz es el de... no, es el de rocabelo, ¿no? Es el de... Que está entre pantano y rocabelo, creo Creo que sí, vamos, ahora no... No hay que ir al norte aún, ¿no? No, creo que no, vamos ¡Ay, por favor, cuánto texto! Vale, muchas gracias, eso es... Vamos a ver con qué Pokémon acabamos de suplir las bajas de MN y Arboula ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba Arboula? Era... ahora se me ha olvidado, la verdad Había... estaría guapo curar a los Pokémon también, eh, pero bueno Vale, tenemos aquí en la caja varios Pokémon Que podrían suplir a nuestros dos nuevos integrantes al Hall de las Muertes Eh, hola, ahí está Creo que la palabra... la palabra M no se puede decir mucho en YouTube porque desmonetizan Así que es probable que nunca más la volváis a escuchar de mi boca Lo más importante, que os salgan muchos anuncios en estos vídeos Muchas gracias por vuestra participación Ahí está, Álvaroula era... era eso, ahí está Eh... tenemos un Córsula que no está mal Un Eevee que podemos evolucionar realmente a lo que queramos Hmm... Algo top, atacante especial Eevee me gusta Eevee me gusta Eevee se queda Eevee se queda Eevee y Córsula creo que también se va a quedar La verdad, Córsula... siempre lo he dicho, es uno de mis Pokémon favoritos, en verdad Es que no entiendo por qué es uno de mis Pokémon favoritos Uy, tenemos dos Pokémon del mismo tipo, en verdad Tanto Córsula como... como Kabutops tienen el mismo tipo Pero bueno, no pasa nada Ahí está, vamos a irnos directamente al Lago Veraz Y vamos a ver qué es lo que están montando por ahí 84 años más tarde llegamos por fin al Lago Veraz, que está abierto, la verdad, esto de no tener vuelo es un poco incordio, la verdad, tengo que atravesar la región unas 4 o 5 veces más Y me daba bastante pereza Pero vamos a luchar contra reclutas de Team Galaxia Ponemos a Leo en primera posición, sí, vamos a poner a Leo en primera posición sin ningún problema Y vamos a luchar contra estos reclutas del Team Galaxia A ver qué es lo que se cuen... Ahora Qué es lo que se cuentan Esta gente que han dejado aquí a los Magikarp chapoteando tranquilamente Y vamos a sumar los primeros puntitos del día de hoy A ver si somos capaces de para dentro de poco tener 200 puntitos y revivir a otro Pokémoncito Gran Bulpym en Pokémon, me intimida No me importa realmente Ahí está, tenemos Bueno, es que... es que Leo... es que Leo tiene unos movimientos también de locos, eh He enseñado Puño Drenaje, que era una meta que tenía por ahí guardada A mi Lucario, a Beder, eh Que creo que está mejor Uff Lástima, Leo, muchas gracias, Leo, hijo Muchas gracias Ahí viene la imagen Madre mía, la imagen se quema con el cuerpo llama Y descansa en paz, Gran Bulpym Ganamos un punto solamente porque no hemos luchado con el Pokémon de mayor nivel Ahí está Vamos a... Wobbuffet Tendrá sombra trampa aquí también Cuidado con esto, Wobbuffet Claro, pero Wobbuffet aquí no tiene contraataque ni nada Es que Wobbuffet es un Pokémon lamentable aquí Pero igualmente voy a cambiar Igualmente voy a cambiar y voy a meter a Mati Que es sin ninguna duda el Pokémon más fuerte de nuestro equipo ahora mismo Pero de calle De calle, ahí está Wobbuffet hembra Espectacular el día que decidieron ponerle labios al Wobbuffet hembra, la verdad Fuerza de Mati Que es el movimiento que le he enseñado para que pegue al menos algo físico decente Bastante vida Pantalla de luz Qué pereza Wobbuffet, en serio Vamos con fuerza de nuevo Vamos a ver Mucha vida Está bien, repetición Me da absolutamente igual Wobbuffet Fuerza de nuevo Y ganamos a Wobbuffet No ganamos ningún punto Pero oye, es un Wobbuffet que me lo quería quitar encima rápidamente Y ahí está Ganamos a la recluta de Team Galaxia Vamos a seguir avanzando porque tenemos cositas por aquí Hay otro combate aquí Let's go Vamos a ver qué es que Qué es lo que nos cuentan estos reclutas A ver Vamos a ver Combate contra el segundo recluta Un solo Pokémon Explaut Nivel 44 Están bastante altos de nivel Están bastante altitos de nivel Voy a cambiar de Pokémon No me fío ahora mismo No me fío y voy a meter a Bedrick No me fío de Leo ahora mismo Voy a meter a Bedrick con el puño de drenaje recién aprendido Uy, yo primero Bueno, no me hubiera hecho nada Es que Bedrick tiene muy buenos movimientos Puño de drenaje Ahí está Corstab Vamos a ver Recuperaremos mucha vida No nos va a tocar yo creo Será one hit Dime que sí, vamos Vamos Bedrick Eres increíble Eres increíble Es Jesucristo Bedrick Let's go Dos puntos porque no nos ha tocado Y un puntito porque no hemos utilizado el Pokémon más fuerte de nuestro equipo Vámonos Ahí está Ganamos puntitos repartidos Y le he dado también al Ibi El repartir experiencia Para que vaya ganando experiencia Veremos en qué lo evolucionamos Quizá Glaceon no me parece una mala idea Glaceon no me parece una mala idea para nada Para nada Me molaría bastante un Glaceon Siguiente recluta Vamos a ver qué es lo que tienes tú Puerco A ver qué es lo que tiene este Vamos a verla Todo esto no ha abierto la tienda royal Se me pasa siempre Cuatro Pokémon Es un Hypno Ok Ahí está Hypno que tiene muy buena defensa especial Tiene muy buena defensa especial Lo cual me hace retirarme de aquí Y meter a Mati Vamos a meter a Mati A nuestro Metaarus Obviamente Es que al final siempre sigue siendo nuestro mejor Pokémon Veas donde lo veas Es nuestro mejor Pokémon Premonición Ok Ok Vamos con Vamos a tirar fuerza Me quedan pocos PPs de fuerza Porque los he gastado durante las rutas Para venir aquí Ahí está Vamos a ver Bueno Está bien Psicohonda Nada Nada Mirad Porque me ha quitado tantísimo Me ha quitado una barbaridad Psicohonda Fuerza de Mati Somos más rápidos que este Hypno Let's go Fuera Este Hypno Ganamos un punto por ganar Con la vida en naranja Y ganamos puntitos de experiencia Para nuestros Pokémon Recibo la premonición Cuidado Cuidado Cambiamos Vamos a meter a Flores Si viene Driflum Vamos a meter a Flores Ahí está Nivel 42 Nuestra Flores Y Driflim Driflim No es Driflum Es Driflim Nivel 40 Vamos a utilizar Supongo que Pedrada debe ser suficiente Si golpeamos un par o tres de veces Vamos Pedrada Primer golpe Primer golpe Buenísimo Vamos Kabutos Por favor Golpea tres veces No golpea nunca tres veces Vamos Flores Flores Por favor ¿Qué te pasa? Cuidado Cuidado Flores Vale, vale, vale Pega bastante Voy a utilizar Tumba rocas Menos mal Que no hemos fallado Tumba roquinhas Para este Driflum Lo debilitamos No utilizamos El Pokémon más fuerte Un punto Y ganamos con la vida naranja Otro puntito Ahí ya está Seguimos sumando puntitos Let's go Y vamos a Oh shit Oh Oh Salamence Tendrá intimidación Me viene un Salamence Chavales Me viene un Un Salamence Que tiene cuatro Pokémon Salamence Nivel 40 Y está Va con intimidación Problema Problema Pero nos vamos a quedar Tirando Puño Meteoro Súbete el ataque Lucario Súbetelo Salamence Me encanta Todo Vamos Uh Aún así pega Aún así pega muchísimo Enfado Tiene enfado Lucario Salamence Aguanta Aguanta Lucario Bederek Bederek Lo resistes Lo resistes Vale, vale, vale Cuidado el segundo golpe Puño Meteoro No lo fallas Bien Bederek Siempre acierta Los Puños Meteoro Todo No falla nada El cabrón Vamos Un crítico No Enfado de nuevo No debería Vale Me la voy a jugar Voy a meter el Chispa Chispa debe ser suficiente Chispa debe ser suficiente Vamos Bederek Por favor Vamos Vamos Madre mía Un punto Porque no es el Pokémon Más fuerte Y Otro punto Porque hemos ganado Con la vida En naranja Joder Qué manera De sufrir más gratuita La verdad Contra un Salamence Y va a enviarme A un Swallow No veas Los Pokémon Que tiene Este recluta No veas Los Pokémon Que tiene este recluta Ahí está Leo Nivel 42 Vamos a ver Este Swallow Nivel 40 Ok Vamos a utilizar Sofoco No fallamos Vamos Leo Pegas muchísimo Por favor Deberías Deberías Insta Shotearlo Nos podría haber He hecho mucho daño Sin Salamence Vamos No mata nada Leo Y da y vuelta Ok Ok Fácil No es muy efectivo Se podría haber quemado Incluso Vamos con Sofoco De nuevo No fallamos Y ahora sí Debilitamos Al Swallow Vámonos Ganamos Un puntito Por la vida de naranja Y un puntito Porque no se ponga más fuerte Y ahí está Ganamos puntitos Y derrotamos Al recluta Madre mía Del amor hermoso Uff Hay más Hay más Tengo que ir a curar No este no lucha Pero ahí dentro Creo que hay combate Contra Tengo que ir a curar No sin antes de abrir La tienda royale A ver que coño hay De Pokémon de alquiler Chavales Tenemos el clickbait De este episodio 35 puntos de casino Dices Luminion Ven Compate Aquí estamos Dispuesto a haber gastado Unos 35 puntitos De casino Para nada más Y nada menos Que el mismísimo Dios No Obviamente No iba a pillar Al Luminion Pero tenemos Arceus Que viene Al nivel medio De los Pokémon Del equipo Que si no me equivoco Al 36 Ahí está No será De los Pokémon Machetados Naturaleza Plácida Que creo que Sube El ataque No Sube La defensa Mirad Que estadísticas Por favor En verdad No son tan tochas En verdad Arceus No es tan tocho Rayo Carga Roca Afilada Aguante Y sentencia Que vale Está tocho Está tochito Está tochito Está arceus Y ahora si que Obviamente Solo lo tendremos Para este episodio Pero ahora si que Podemos enfrentarnos A quien se nos ponga Por delante Y ahí lo tenemos Vamos a entrar A la cuevita Con Arceus En el equipito Caberna valor Que tenemos Combate contra este hombre Bueno No sabe lo que se le espera No sabe lo que se le espera Arceus Que lo que sé Que tiene mucho PS Verdad Tiene mucho PS Vamos a comprobar Rápidamente La misión contra una Porque voy a leer Ahora en el episodio 35 de la serie Hijo Vas a pillar Bastante duro Combate contra Comandante Del Team Galaxia Que va a pillar De lo lindo De lo lindo Tres Pokémon Azumaril Nivel 46 Hostia Está bastante alto Me saca 10 niveles Bueno Es que Parezco un niño De 10 años Que se ha metido Los cheats En la partida Sentencia Que animación Más maligna A ver Que quitamos Quitamos bastante poquito Arceus Por favor A ver si no Ponemos las pilas Rayo Carga De Arceus Esto sería Super efectivo Esto tendría que quitar Más Bueno Tendría que quitar Lo mismo Realmente Me subo El ataque especial Eso si Bueno Bueno Swepeada Hidrobomba Swepeado De Arceus Quiero la Swepeada De Arceus ¿Te imaginas? No Sentencia Vamos con sentencia Normal Normal y corriente Tranquilamente Ahí está Vamos a ver Tengo el de esto Ojo Debilitamos A Azumaril Ahora si Ganamos puntitos A ver No nos han tocado Dos puntos No hemos utilizado Pokémon más fuerte Un punto Ahí ya está Let's go Primape Siguiente Pokémon Vamos a mantener Y vamos a ganar Un punto más De locos De locos Estoy sumando puntos Estoy sumando puntos Vamos a utilizar Contra el Primape Bueno en verdad Cuidado eh Nivel 48 Cuidado eh Puedo sacrificar Uf Fue con energía Verás Verás problemas Verás problemas Sentencia Vamos a ver A ver A ver A ver No tenemos el ataque especial Subida Ahí está Arceus Que rico ¿Qué? Tiene valla Tiene valla Tiene valla Tiene valla Valla Cidra Cuidado Sentencia de nuevo El más rápido Demolición Eh Crítico no Por favor Vale Ramiro 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 Que mato a Arceus Que mato a Arceus Que sacrifico al Dios Pokémon Sentencia de Arceus De nuevo Eh No lo mato Oh Que rico Ah claro Por la valla Cidra De locos Vida naranja Un punto No es el Pokémon más fuerte Otro punto Let's go Y vamos a ver El último Pokémon Que va a ser A la Me cago en mi vida Que combate tiene este hombre No llego a tener Arceus Estoy jodido Eh Cambiamos de Pokémon Y metemos a Mati Es la mejor opción Frente a una Akazam La verdad Nivel 46 Vamos Último Pokémon Del comandante A la Akazam Nivel 46 No puede hacer nada Contra mi Metagross Es que no puede hacer nada No puede hacer nada Fuerza de Metagross Fuerza buen movimiento Que le ha enseñado Metagross En verdad Eh Si 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 Vamos a ver Mati que tiene una cantidad De ataque espectacular Y aún así No lo debilita Ay Tendría que haber hecho Girobola Poder oculto Cuidado Vale Neutro ahí está Me quita poquito Me quita poquito Fuerza de Mati Y esto si Ganamos Al recluto Del Team Galaxia Bien Bien Ganamos Eh Absolutamente Cero puntos Por este combate Que bien Que bien Pero ahí está Daniel sigue subiendo De nivel Y tenemos Un Arceus Para el episodio Y buen clickbait Que tenemos Let's go En fin Tenemos que Uy Mucho texto Se va a venir ahora Me parece Hay mucho texto Lago Veraz Hay que ir al lago Veraz Ahora Hay que ir al lago Veraz Lago Veraz Este Este está al norte Hay que ir Hay que ir ya A Punta Nieva Oye Necesito un Pokémon Que pueda volar Ya por favor De verdad Me estoy poniendo un universo Hay que ir a Punta Nieva ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Mierda La verdad es que La ventaja de tener Literalmente Al mismo dios De los Pokémon Es que Puede volar Puede volar Y podemos ir volando A donde nos dé la gana Bueno Hola madre Sé que no he vuelto a casa Desde hace unos cuantos meses También te digo Que ahora mismo Tengo en mi poder Al mismísimo dios Creador de todo el universo Así que Cúrame a los Pokémon Por favor Muchas gracias Y nos vamos rápidamente Porque tenemos que ir al Lago Veraz Que es el que teníamos al lado De casa ¿Por qué me salen tantos puntos negros De renderizado ahora? Si no me salía nada Si iba genial el juego No lo entiendo En fin Orilla Veraz Lago Veraz Vamos a ver Ahí está Uh, hay movida Hay bastante movida Realmente No pasa nada Nada que un Arceus No pueda Uy, cuidado Combate doble Uy, combate doble Combate doble obligado Además No es que No puedes ni evitar Este combate doble La verdad Pero vamos a ver Que es que se cuentan Estos dos reclutas Del Team Galaxia Iba a decir El Team Magma La verdad Mientras bebo agua A ver que me sacan Tres Pokémon ¡Ya! No ni tan mal Cléridos 44 Magneto nivel 40 Tenemos a Arceus Nuestro bichito Nuestro bichito Que le he puesto vuelo Por la cara Eh, Claydol Vamos a utilizar Sentencia en Claydol Y me gustaría Y... Uy, Magnezón Espérate Espérate que ahí Podemos pillar Al frente a Magnezón Voy a sacar a... Uff Más de la mitad De mi equipo Es débil Al tipo Al tipo tierra, eh Yo aviso Yo aviso Que quizá tenemos problemas Menos mal que tenemos Al mismísimo Dios de los Pokémon La frase que me voy a repetir En este episodio Mirad, tenemos Al dios de los Pokémon Y al lado a Arceus Qué guapo Sentencia de Ramiro Ahí está Quita bien, eh Ramiro Quita bien Psicoataque Uy Psicoataque es... Psicoataque es lo de... Es lo de... Deoxys Qué triste, Claydol Qué triste, hijo La verdad Das asco Con la férrea del Magnezón Va directamente Bueno, bueno, bueno Qué cambio he hecho Qué cambio he hecho Sentencia para Claydol Ahí está Vamos a ver Y... Vamos a utilizar Carga Dragón En Magnezón Por ejemplo Ahí está Sentencia que debería debilitar A este bicho No Carga Dragón Algo de vida Te estará apto Culpe físico No Los físicos... Bueno Mati es una muralla Mati de verdad Os digo Es una muralla Eh... Acorazada Mati es una Verdadera muralla Acorazada Voy a utilizar Sentencia en el Magnezón Mientras aquí utilizo Fuerza para el Claydol Eso es Sentencia Let's go Lo que sí que tiene Arceus Es que es bastante rápido Quitamos algo de vida Ahí está la fuerza Uy, todos los demás Son muy lentos Derrotamos al... Al Claydol Nos han tocado Hemos utilizado Un poco más fuerte Descanse en paz No tenemos ni un solo punto Perfecto Muchas gracias Subimos de nivel Con Mati Nivel 47 Y hay Trueno De Magnezón Cuidado Cuidado Mati 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 Vamos a cambiar rápidamente De Pokémon Porque este no... Este si muere No lo recupero No puedo cambiar Como... Tiene imán Tiene imán Tiene imán Me atrapa Sentencia más fuerza Debería debilitarlo Vamos, por favor Dime que sí Sentencia de Arceus Ahí está Vamos Le quitamos buena vida Ahí está Mati con fuerza Vamos, por favor Mati Mati, Mati, Mati Mati no, Mati no, Mati no Mati no, Mati no Vamos Eso es Uy, cuántos puntitos Cinco puntitos Ahí está Por toda la jeta Ganamos cinco puntitos Porque Tenemos la vida en rojo Pero hemos utilizado Un poco más fuerte Así que nada más Nivel 43 para Florez Que sigue subiendo Florez al final Con la tontería Un Pokémon bastante tocho Meganium Meganium al nivel 43 Cuidado Bueno, Arceus Arceus se queda Y tira sentencia No hay ningún problema Y vamos a ganar a Leo Ahí está En este turno Let's go Sentencia de Arceus Que es que va volando Va volando No quita tanto en verdad Danza pétalo Se va a quemar Se quema Se quemó Se quemó Ahí está Y otra sentencia de Arceus Debería ser suficiente Voy a guardarme sentencias Voy a intentar Rayo Carga A ver si me subo el ataque especial Y sofoco para aquí Ahí está Rayo Carga De Ramiro Ramiro La animación de Rayo Carga Está bastante flama Quitamos una verga Pero nos subimos Qué combinación Qué combinación Sofoco de Leo Let's go Debilitamos al Meganium Nos ha tocado Pero no hemos utilizado Un poco más fuerte Así que un punto solamente Bien No está mal ¿Qué más tenemos? Vamos a ver 300 puntitos 900 puntitos Daniel nivel 33 Peliper Como last Pokémon Que tenemos Rayo Carga Ahí está No le falta que Haga nada El otro Nuestro Nuestro Leo No va a hacer nada Porque el Rayo Carga Además un ataque especial Peliper Fulminado Por el Dios De los Pokémon No nos han tocado Dos puntos Y no hemos utilizado Un poco más fuerte Un puntito Let's go Bueno, bueno Vaya farmeadita De puntos que vamos a hacer Con Arceus Es que sale worth it Es que sale worth it Pillarlo de alquiler Sale muy worth it Pillarlo de alquiler Vamos a meter a Flores Ahora en primera posición Vamos a ver Estos dos reclutas Que es lo que tienen Y hay que luchar contra otra Me cago en todo Eh, Loopdisk Y Ursaring Creo que ninguno Me da problemas ¿No? Realmente Creo que ninguno Me da problemas Sentencia Vamos a utilizar Rayo Carga en el Loopdisk Ahí está Para subirnos a un ataque especial Empezando ya a tope Y roca afilada A ver si acertamos En el Ursaring ¡Acertamos en el Ursaring! Estamos a tope Estamos a tope Estamos a tope Se está grabando todo bien De este episodio Por favor No quiero tirar a la basura Por favor Eh, Audio Hola, Hola, Hola Se graba todo Eh, Agua La Dosa Cuidado Cuidado Agua La Dosa Cuidado Por favor Que se esté grabando todo bien Este episodio Por favor Porque es un episodio de estas Que no quiero perder Danza Espada Ursaring Danza Espada Ursaring Em Rayo Carga ¿Ha fallado? Em Tumba Roca Esa la Ursaring Vamos No fallamos Debería ser suficiente Debería ser suficiente Para debilitar a este Ursaring Let's go Ahí está Ganamos sin utilizar El Pokémon más fuerte Un puntito solamente Vamos a ver Todos ganan experiencia Y Rayo Carga Bueno No está mal No, se nos da la lag especial Hoy Rayo Carga Uy, hago las dos Cuidado Ahí está Sigue quitando algo de vida No hay problema ¡Ah! No, no lo entiendo Lo entiendo ¡Sentencia! No, sentencia Bueno, sentencia Es que sentencia Me encanta Sentencia por aquí Tumba Roca Por allá ¿Por qué he dejado frente A un Marowak? Ahí viene Looptisk ¡Fuera Looptisk! Bien, ganamos Bueno, lo ha debilitado Florez Así que solo ganamos Un punto por No ser el Pokémon más fuerte Y vamos a ver Ramiro Sentencia Hemos dejado Frente a un Marowak Al Kabutops Y me da miedo Pero a más uno A más uno Ramiro Uh, chapoteo en Lodo Chapoteo en Lodiño Chapoteo en Lodiño Que utiliza este Marowak Más Pokémon Cuidado Charpido Claro que esto no está Esto no está En verdad Esto no está Voy a utilizar Sentencia en el Charpido Mientras Voy a fallar Alguna tumba rocas Mientras utilizo Tumba rocas aquí Aguante de Marowak Qué desgraciado Qué desgraciado Se fortalece Va a resistir Este golpe Tumba rocas No lo va Lo va a dejar A un solo PS Le bajamos la velocidad Fogonazo No Charpido No Flores 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 ¿Por qué Tiene Fogonazo Un Charpido Otra muerte Muera Muera Todo el mundo Ahí está Por cierto Hemos ganado Al Charpido Con la vida En naranja Tenemos un puntito Por la naranja Y un puntito Porque no era Pokémon más fuerte Y ahora Bedrick Se ha cargado Al Marowak Sin que nos tocaran Así que Dos puntos para Bedrick Y un puntito Y un puntito Por no ser Pokémon más fuerte Let's go Buena farmeada de puntos Pero a cambio de perder A uno de nuestros mejores Pokémon del equipo Bastante mal En verdad Bastante mal Esta me ha dolido Bastante duro Eso sí También te voy a decir Me voy a ir a curar Como una vieja Sucia rata Y ya curaditos Ahora sí Flores siguen En el equipo Porque no lo he dejado Pero toca hablar Con Venus 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 ¿Hay combate? ¿Hay combate? Sí hay combate Sí hay bastante combate Contra Venus La verdad Hay bastante combate Contra Venus Y esto me da un poquito De miedo Pero bueno Tres Pokémon Que tiene Venus El primero es un Seeking ¿Ok? Paul Ramiro Puede tener para rayos Así que voy a utilizar Sentencia directamente Bueno Está sentenciado a muerte Estoy sentenciado a No a nada Sentenciado a ver dibujitos Animados de por vida Porque si no Youtube me condena Refugio Bien Vamos a seguir Spameando sentencia Es el mejor movimiento De la historia Muchísimas gracias Zeus De verdad Por tu aportación Es el mejor Pokémon Que me podía salir En la tienda royal Y ha salido Alboroto No me va a hacer nada Let's go Sentencia de nuevo Primer Pokémon Debilizado de Venus Bien Sin sufrir Bien Tranquilito Tranquilito Nivel 46 Fuera 10 niveles Me sacan Ganamos No sé Por qué más fuerte Un puntito Ahí está ¿Qué más tenemos? Beastoise Mantenemos Que es un puntito más Vamos a abusar De Arceus En este episodio ¿Por qué no vamos a abusar De Arceus Nivel 46 Si precisamente lo compro Es para abusar Si lo alquilo Es para abusar De este bicho Rayo carga A ver si nos subimos El ataque especial Vamos a comprobarlo Uy que poquito Quequito Nos subimos el ataque especial Eso sí pero Vaya de fe Ramiro 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 Quita bastante Pues con sentencia Quita bastante El martillazo Que nos acaba de pegar En toda la cara Este Blastoise Ahí está Sentencia Más uno De ataque especial Aunque nos saque Nueve niveles Quitamos bastante Vida Martillazo Falla el martillazo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha fallado? Ha fallado algo también No sé qué ha fallado No sé qué ha fallado Pero me da igual Sigue Derrotando y derrotando Pokémon Este Arceus Un puntito Por la vida Naranja Otro puntito Por no ser El Pokémon Más fuerte Último Pokémon De Venus Es Slowking Monotype Monotype Agua Mantenemos el Pokémon Que eso es un punto Otro Monotype Agua No entiendo La verdad Slowking tiene una defensa especial En verdad Me voy a intentar subir El ataque especial Otra vez más A ver qué Me estoy arriesgando Bastante con Arceus Pero también porque Nivel 48 Buah No tío No tío En serio Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a tener que cambiar de Pokémon En verdad Bueno No vamos a cambiar de Pokémon Me parece No tenemos muy bien Contra Slowking Tormido Esto es Esto es cabezazo Esto es cabezazo Vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a meter a Mati Si ha subido la defensa física Tenemos problemas Ahí está Mati es el único Que puede hacer frente a Cabezazo Cuidado Movimiento muy potente Es que Mati es un muro Mati es un mega muro Fuerza De Mati Se ha subido la defensa Le vamos a quitar poco Pero quizá Uy Le hemos quitado bastante Uy Vamos a fallar Hipnosis Bien Bien Al intercambio de golpes Ganamos Vamos No Tiene Bayacidra En serio Todos van Mi cago en tu prima Todos van a tener Bayacidra En serio Hidrochorro Nada Cabezazo de nuevo Si sigue subiendo la defensa Nos despertamos Ahí está Fuerza Tiene Cabezazo Ahí está Tiene la defensa Bastante subida Si no llega a ser por Mati No sé Vamos a ver Fuerza Vale Hipnosis de nuevo Me va a stolear bastante Se sigue subiendo la defensa Nos despertamos en turno 1 Ok Vamos Otro golpe Cuidado Bien Fuerza Vamos Dime que sí Dime que sí Mati Dime que sí Derrotamos a Venus No Mierda Uf Menos mal Menos mal Pensaba que me iba a dormir otra vez Fuerza de Mati Ahora sí Derrotamos a Venus No ganamos ni un solo punto La verdad Pero Era necesario Sacar a Mati En estos momentos Porque si no Lo hubiéramos pasado Bastante mal Ganamos a Venus Pensaba que Arceus estaba muerto No, no, no Está Dormidito Pero no pasa nada Dormidito Está Descansando un ratito Descansando un pequeño ratito La verdad Ahí está La cueva de Mesprit Que no La cueva de Mesprit es esta La cueva Nos falta la de Uxie O la de Azelf Es la de Uxie Creo Hay que ir a Ciudad Punta Neva Ahí está Ok Sucede Uy que pereza De verdad Ah Ya está Pues perfecto Hay que ir a la zona norte Al Si no Aunque de todos modos Vamos a ir dejando el episodio por aquí Nos vamos a despedir de nuestro Queridísimo Ramiro Que se va a ir dormidito Para Para la caja del PC No ha estado nada mal Pero no sin antes obviamente Irnos A por La ruleta Royal Y aquí la tenemos No hemos sacado muchos puntos realmente Teniendo en cuenta que hemos comprado Un Pokémon de alquiler Que eran 35 puntos Nos quedamos con prácticamente Los mismos puntos que teníamos al principio No está mal tampoco No está mal tampoco No sé Creo que voy a hacer una apuesta Bastante normalita Me parece que voy a apostar 20 puntos Aquí a un color Y ya está O Mira ¿Sabéis que os digo? Voy a apostar al número par 20 puntos A que sale un número par Vamos Dámelo Y Mega F En el chat Menos 20 puntos Así no voy a poder revivir nunca A Pokémon Así no lo voy a poder revivir nunca Ya te lo digo Ya te lo digo Así no se va a poder revivir nunca Pero bueno Otro día que perdemos en la ruleta La verdad Estamos teniendo mala suerte últimamente Pero no pasa nada De verdad chicos Muchas gracias A todos los que seguís dando un like Seguís apoyando la serie A muerte Muchas gracias A todos vosotros Y a los que la seguís viendo también Pues no está mal Podrías dejar un like Y a los que no la veis Sois una banda de cretinos Pero por lo demás Espero que os haya gustado muchísimo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos cuando sea Con un nuevo episodio De Pokémon Casino Royale Yo me despego aquí Y un saludo a los que fans Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!